Cuando vayamos a empezar una cadena de negocios nuestros primeros eslabones deben ser claves ¿Por qué razón? ¿De qué se trata esto? De coger toda la baraja, revolverla, revolverla muy bien y comenzar a repartir todo Y ya lo dijimos en otra de las masterclass anteriores y es que tenemos que aplicar las tres M Método, mentalidad y motor Cuando tú encuentras ese punto de quiebre entre las tres te va a ser mucho más fácil comenzar a elaborar esos eslabones Entonces el primero es clave porque el primero es el que te va a marcar el camino de hacer ese hilo conductor Donde vas a poder posicionar esas organizaciones neuronales con crecimiento exponencial con negocios eslabonados Donde ninguno tenga que depender del otro Pero que cada vez se vayan haciendo más fuertes De poder compartir esos presupuestos, de compartir esas estrategias, de poder compartir esas juntas de consejo Inclusive algunas de las personas claves que te puedan ayudar y que puedan ser de gran ayuda para poder sacar todos estos proyectos de emprendimiento